Pero el Señor me llamó a ministerio y nunca he querido dejar a donde el Señor me llamó para ser otra Dios. Mucho menos a tiempo completo, ni a medio tiempo. Hermanos, nos acostamos el día de Dios sin ser. No teníamos para desear a nadie. Pero estamos dando desgraciados. Mi esposa iba al templo, no recuerdo a que era el templo. Y ella quedó un poco caminando, ese día se fue caminando. Y cuando va caminando hacia la iglesia, se le aparece una hermana. Es para Aula, qué bueno que la veo. Llevaba dos bolsas. Mi hermana, yo la iba a buscar, la estaba buscando. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Lloramos. Lloramos de lo que Dios había hecho. Pero antes de eso, tuvimos que doblar nuestra rodilla, tuvimos que clamar a Dios. Las crisis nos ayudan a Dios. Por eso siempre me acuerdo del pasaje de Santiago cuando dice, Felices cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos enseña, nos prepara, para qué, para poder ser cabales, perfectos, para toda buena obra. Y ahí, bendimos el Señor. Y ahí nos ha pasado cualquier cosa. Aquí el pozo y hemos pedido ver el mando de Dios. Job nunca perdió su fe en Dios. Algo que debemos de arraigar, amada iglesia, amados hermanos, es aumentar nuestra fe en el Señor. Incluso bajo las circunstancias más desesperantes, debemos afirmar nuestra fe. Cuando dice allí en hebreo, la fe es la certeza de lo que se espera. Estoy en lo cierto, que aquello que estoy esperando, que no estoy viendo, lo creo y le estoy dando gracias a Dios. Porque ya está. Simplemente hace falta traerlo al mundo, material, que ya en la espiritual está. Hermanos, es difícil imaginar todo lo que tenemos, perderlo en un solo día o en una semana. Es difícil eso. Y un hombre como yo, que tenía de todos los cuantos, criados, 6.000 y 7.000 ovejas, que tenía de todos los cuantos, criados, 6.000 y 7.000 ovejas, que tenía de todos los cuantos, criados, 6.000 y 7.000 ovejas. Gracias. Gracias. Gracias.